amor y gloria the bridal of triermaine de sir walter esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g grabado por víctor villarraza canto primero dónde está la virgen mortal digna de unirse al varón de triermaine debe ser amable constante sensible pura piadosa y modesta y de un genio suave y alegre a la vez debe ser afable generosa y descendiente de la sangre más noble amable como el primer rayo del sol que hiere las nubes de abril constante como la paloma sensible como los cantos del menestral pura como el manantial de la caverna que jamás ha recibido en su seno los besos del día piadosa como el canto nocturno del ermitaño modesta como la virgen que ama sin esperanza dulce como la brisa que suspira y muere pero alegre al mismo tiempo como las ligeras hojas que revolotean al soplo de la brisa afable como un monarca el día que ciñe la corona generosa como las lluvias de la primavera que fertilizan los campos su sangre debe ser noble como la que corría en las venas de un plantagenet tal debe ser en belleza virtudes y linaje la virgen que ha de unirse al varón de triermaine sir rolando de bo se había echado en su cama estaba agitado por una fiebre ardiente acababa de combatir con los escoceses la excursión había durado mucho tiempo y la acción había sido encarnizada su cimera rota y su traspasado escudo demostraban que el combate había sido tenaz debía reinar el mayor silencio en el castillo los bardos debían mecerle con los dulces sonidos de sus aires favoritos hasta que bajase el sueño a su seno así como desciende a las colinas el rocío de la noche era una mañana de otoño los rayos del sol parecía que luchaban con los vapores que semejantes a un crespón de plata se extendían sobre las lejanas cimas de esquida las pintadas vidrieras de las salas de la vivienda de triermaine daban paso a una pálida luz cuando despertó el terrible varón despertó sobresaltado y llamando con voz fuerte a todos sus servidores dispersos en las salas y aposentos inmediatos les dijo miserables quién de vosotros es el que acaba de sacar de su arpa esa cadencia tan dulce que podría decirse que era el llamamiento de un ángel y adónde ha ido esa virgen cuyas facciones eran tan hermosas y tan pura su mirada esa virgen de andar gracioso de formas angelicales que llevaba una pluma de águila en su cabellera y que acaba de atravesar en este instante por este aposento ricardo de bretville jefe de los menestreles del varón le contestó noble caballero todo ha estado en silencio desde la medianoche en cuya hora los dulces sonidos de nuestras arpas semejantes al murmullo de un arroyuelo os conciliaron el sueño si hubiera resonado en estos sitios una sola nota la hubiera oído mi atento oído aun cuando esa nota hubiera sido débil y tímida como el suspiro medio sofocado de la virgen pudorosa que cree se halla cerca de su amante felipe de hathweil guerrero gigantesco á quien estaba confiada la guarda de la puerta exterior del aposento contestó á su vez desde que se colocaron anoche los centinelas en sus puestos ningún pie humano ha atravesado el umbral de vuestra puerta hubiera oído cualquier paso por ligero que fuese como el ruido de las hojas secas que caen en el suelo por la helada de la mañana sin que el viento las agite pues bien ven acá enrique paje mío tú á quien yo salvé de las ruinas en tanto que este sombrío castillo y sus torrecillas se convertían en columnas de fuego iluminando hasta la cima de las montañas en tanto que los gritos de muerte que salían de en medio de las llamas helaban el corazón de los más valientes guerreros fiel servidor corre á encillar el más ligero de mis corceles y galopa hasta la torre de laif y saluda á aquel hombre sabio y poderoso de parte del varón de triermaine desciende de la raza de los druidas y de aquellos bardos celtas que cantaron las alabanzas de los arturos y de los pendragón dotado de la ciencia de sus padres sabe interpretar los caracteres antiguos grabados en las rocas de belvelín conoce los signos y sellos mágicos puede en fin según los sueños misteriosos ó el curso de los astros pronosticar la desgracia ó la felicidad me dirá si existe en la tierra esa virgen encantadora ó si es una de esas creaciones aéreas que puede formar un sueño fantástico con los colores del arcoíris ó con la moribunda luz de occidente porque juro que si esa virgen respira el aire de la vida ninguna otra beldad reposará á mi lado ni será esposa del varón de el fiel paje monta en el veloz corcel bien pronto atraviesa vastas praderas fértiles llanuras y en vano quieren detener su carrera las ondas de ledon salva la tabla redonda de peurid famosa por las hazañas de la caballería deja atrás las enormes masas de piedra que habían amontonado el mágico poder de los druidas y sigue los rodeos del camino de las alturas hasta que ve extenderse a sus pies el lago de befo dirige su corcel por el camino que serpentea entre el lago y la colina y por último distingue al viejo mágico sentado en un fragmento de roca que el rayo habia desgajado de la montaña enrique echó pie á tierra saludó á lalf le refirió la aventura de su señor e imploró su auxilio el viejo quedó por largo tiempo sumido en la meditación y ocupado en reunir en su memoria los tesoros de lo pasado después como si saliera de un profundo sueño dio esta solemna respuesta esa virgen debe su nacimiento a la tierra y un mortal puede obtener su mano aunque hayan pasado quinientos años desde que vio la luz pero hay en el norte algún caballero que se atreva por ella a dar cima a la peligrosa aventura del valle de san juan escucha joven la relación que voy a hacerte y grábala en tu memoria no te asombres si nos trasladamos a los tiempos más remotos los bardos y los sabios se han transmitido esta historia misteriosa desde el siglo de merlín relación de lalf después de las fiestas de pentecostés el rey arturo habia dejado la alegre ciudad de carlyle viajaba como caballero andante y en torno suyo los rayos del sol sonreian a las montañas y a las llanuras sobre este solitario sendero se elevaba una cresta escarpada los lados de la montaña tenían antros espantosos y los rayos del sol disipaban la negra oscuridad de estas cavernas aunque ni uno solo llegaba a penetrar hasta la superficie del profundo lago que había en su interior el aventurero monarca costeaba por esta majestuosa montaña había rocas sobre rocas y a través de sus quebraduras se precipitaban torrentes hacia el río impetuoso que corría por su base saltando entre las piedras y fragmentos de granito y sumiéndose de pronto en profundidades a donde no podía seguirle la vista el monarca reflexionó que este agreste desierto y aquellas ruinas románticas debían ser teatro preparado por la misma naturaleza para alguna grande aventura el valiente arturo prefería andar por montes y valles vestido con su cota de malla y correr aventuras que estar ocioso sentado bajo el docel de su trono y vestido de armiño el ruido de la lanza de un enemigo rota en el choque con su coraza era más agradable a su oído que las lisonjas de sus cortesanos y los golpes de su caliburna en el casco de un guerrero le eran más placenteros que las baladas que consagraban los bardos a su gloria le era más grato descansar a la sombra de los bosques o a orillas de un río que en su real estancia pero bien pronto se extendió la más negra sombra por aquellos valles las cimas de la montaña todavía estaban bañadas con los reflejos de oro y púrpura pero las tristes rocas en su base y el sonoro torrente se confundían en las tinieblas el monarca seguía penosamente su camino a lo largo de las selvas pero se vio cortado el sendero oblicuamente por el estrecho valle de san juan que se extiende hacia el oeste y que todavía iluminaban los últimos rayos del sol gozoso de encontrar esta benéfica claridad detuvo el paso de su corcel levantó su manopla resguardando los ojos deslumbrados por la luz horizontal y merced a esta visera contempló aquel valle el sol reflejaba sobre su brillante armadura que alumbraba como la rojiza luz de un faro el valle rodeado de altas colinas estaba silencioso y en calma se deslizaba por un lado un arroyuelo y en medio de él se elevaba una fortaleza coronada de torrecillas aéreas con una muralla llena de bastiones se hubiera dicho que algún gigante de los primeros siglos había levantado aquellos enormes baluartes para desafiar al abrigo de ellos el poder de nemrod el puente levadizo estaba levantado como si se temiera la aproximación del enemigo un portón de encina fuerte como el hierro y guarnecido de clavos y cerrojos defendía el estrecho y sombrío callejón por donde se entraba al castillo sin embargo ninguna bandera ondeaba sobre aquellos muros sobre la galería no se veía ningún sentinela cerca del puente no había ninguna avanzada y detrás de la arcada gótica no se veían brillar ni arcos ni masas de armas arturo dio tres veces la vuelta a aquellos viejos baluartes no vio ningún ser viviente ni percibió ningún sonido que revelase vida entonces echó pie a tierra y dejó a su corcel en libertad para que corriese por la pradera y se aproximó al castillo preparándose a hacer resonar su cuerno de marfil y despertar de su pesado sueño al guardián de aquella mansión que debía ser la morada de algún poderoso encantador espectro terrible y tirano de la comarca dos veces llegó a sus labios la embocadura de su cuerno de marfil y dos veces la retiró no se crea que el corazón de arturo era accesible al miedo su escudo llevaba el santo emblema de la cruz si se hubiera presentado un ejército pagano le hubiera remetido sin demora pero el silencio que allí reinaba no podía menos de hacerle impresión y se detuvo un momento en fin luego que se oyó el sonido del cuerno se abrió la puerta del castillo la verja rechinó sobre sus goznes bajo el puente levadizo y arturo vio un camino sombrío pero libre de obstáculos sacó de la vaina la invencible caliburna y siguió adelante con paso resuelto de repente el brillo de cien antorchas disipó la oscuridad que cubría las murallas y permitió al monarca ver los habitantes de aquella morada no había encantadores ni horribles espectros ni caballeros paganos de formas gigantescas a la clara luz de aquellas lámparas distinguió una tropa de jóvenes veldades corrieron del mismo modo que las olas del mar que en un hermoso día de verano avanzan saltando hacia las riberas cien bocas armoniosas se unieron para pronunciar y repetir cien veces un gracioso saludo sus bonitas manos cogieron la cota de malla del monarca e hicieron mil esfuerzos para descorrer las hebillas y desatar los nudos de acero de su armadura la una cubría las espaldas de arturo con un magnífico manto otra derramaba perfumes en su cabellera esta separaba las sortijas que caían sobre su frente y aquella la coronaba con una guirnalda de mirto jamás novia alguna fue engalanada por una tropa de jóvenes más hermosas y más alegres reían todas alegremente en vano hacía el monarca pregunta sobre pregunta a aquel bullicioso enjambre no obtenía más respuesta que una carcajada fingieron después que le cargaban de cadenas pero estas cadenas eran guirnaldas formadas con las flores más hermosas de la primavera en tanto que unas hacían todos los esfuerzos para llevarse al caballero otras más atrevidas le tiraban rosas y claveles detrás de él eran conducidas en triunfo las armas de que le habían despojado llevaban entre cuatro jóvenes su terrible lanza otras dos riéndose ellas mismas de su debilidad arrastraban con trabajo a la caliburna y por último otra de continente guerrero llevaba puesto el casco así marchaba este cortejo en medio de bulliciosos clamores y cantos de triunfo el real cautivo atravesó de este modo una ancha galería y un salón magnífico y se detuvieron por último ante un soberbio pórtico la demás edad que tendría unos veinte años levantó la mano con aire solemne y mandó que se recibiera con respetuoso silencio a la reina que iba a presentarse todas sus compañeras callaron pero habiendo echado una mirada furtiva a arturo cuya actitud demostraba una extraña sorpresa no pudieron contener su alegre sonrisa los privilegios de aquellos tiempos heroicos no existen ya sino en los cantos de los trovadores la fuerza era gigantesca el valor hacía prodigios y la ciencia y la belleza brillaban con un esplendor que ya no existe ni aún en los sueños de los amantes pues bien aún en aquel siglo de hadas jamás la mirada de los mortales había contemplado en cantos iguales a los que deslumbraron a arturo en el momento en que apareció la reina del castillo rodeada de una brillante servidumbre al atravesar lentamente la sala fijó en arturo una mirada abrasadora como el rayo y cuanto más se prolongaba esta mirada tanto más se coloreaban sus mejillas y tanto duró que arturo enteramente confuso apenas podía soportarla observando esa mirada en la que se veía luchar la pasión naciente con el orgullo un sabio hubiera dicho al príncipe príncipe guárdate arranca al tigre la presa que va a devorar ataca al león en su caverna disputa al impuro dragón el camino que cubre de llamas pero evita el peligro que se oculta bajo esa risa encantadora este combate interior terminó por fin la reina se acercó a su huésped con ese aire tan gracioso en que las mujeres saben unir también la cortesía al orgullo de su sexo a fin de subyugar y encantar al mismo tiempo le aseguró que había tenido suma complacencia al verle y le rogó que dispensara a aquellas jóvenes bulliciosas que nacidas en aquellas rústicas soledades no sabían las consideraciones que debían guardarse a un noble extranjero y por último le suplicó que aceptase por aquella noche la hospitalidad de su castillo el monarca le dio las gracias con suma modestia se dispuso un banquete y los cantos y la relación de historias placenteras hicieron que pasara rápidamente aquella noche sentada la reina de las hadas al lado de arturo se manifestaba asombrada y tímida y escuchaba con indiferencia las galanterías que le dirigía su exterior era ingenuo y modesto pero una sombra de reserva revelaba la falsedad de aquella timidez y lo atrevido de sus pensamientos cuando contestaba a su huésped se solía detener en medio de la respuesta o bajaba los ojos o sofocaba un suspiro ligeros síntomas sin duda pero así como el labriego adivina en medio de la niebla de la mañana el calor del mediodía así arturo comprendió que bajo aquella frialdad aparente se alimentaban pasiones que no se descubrían al pronto estuvo más obsequioso a medida que circulaban las copas que el canto de los trovadores era más tierno y más viva la alegría de los jóvenes pero para qué hemos de seguir en estos detalles misteriosos quién será el que no haya experimentado momentos de embriaguez y no haya sentido arrepentimiento después de la embriaguez fin del canto primero amor y gloria the bridal of termain de sir walter scott esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza canto segundo sigue la relación transcurre un día y otro día y otro día y el terrible sajón el danés idólatra llevan impunemente la desolación a las costas de bretaña arturo la flor de la cristiandad tiene una vida indolente a los pies de su beldad su cuerno de marfil terror de los enemigos no atemoriza más que a los corzos de camberland y caliburna honor de la caballería inglesa no es más que el inútil adorno de un esclavo de amor transcurre un día y otro día y otro día y olvidando en el seno de los placeres sus sueños heroicos arturo no se acuerda ya de las hazañas de la tabla redonda prefiere robar una flor de manos de su amante a quitar las plumas de la cimera de un sajón le es más grato adornar la cabellera de su querida con las plumas de una tortolilla cogida por su gerifalte que ofrecer en el altar las banderas arrebatadas a los paganos pásase un día y otro día una semana y otra semana en esta vida sin gloria la belleza que le domina conoce que se aproxima el momento de que se rompa aquel encanto muchas veces son bastante poderosos los atractivos de un mortal para detenernos en la carrera de la virtud pero los de wendolin sobrepujaban a los de las demás jóvenes su madre pertenecía a la raza humana pero su padre había sido uno de aquellos genios que presidía a las astucias del amor a los triunfos de la belleza las vírgenes y los amantes de bretaña le habían rendido culto con danzas e himnos cuando apareció la cruz en las orillas del albión y se apagaron los fuegos en los altares de los falsos dioses desde entonces se había refugiado a las soledades de westdale y maldiciendo por la pérdida de sus prerrogativas había hecho a su hija heredera de su resentimiento y le había enseñado a emplear el artificio y el poder de sus encantos para atraer al crimen y a la infamia a los gloriosos campeones cristianos hábil en el arte de alimentar vanos pensamientos y de prometer mucho sin conceder nada alentaba las esperanzas del joven tímido sin hacer más feliz al atrevido del mismo modo que los niños dejan la casa paterna para correr tras del arco iris así mismo sus amantes abandonaban el aprecio público la lealtad y la gloria por las decepciones de un sueño así había practicado las lecciones de su padre hasta que arturo se presentó entonces comenzó a hablar a su corazón la frágil humanidad y la sangre de su madre reclamó sus derechos olvidando los preceptos paternales y habiendo descendido del rango de princesa al de esclava conoció wendolin aunque tarde lo difícil que es retener a un amante que nada tiene que esperar cuando veía que arturo hacía esfuerzos para romper su cadena trataba de estrecharla nuevamente y reemplazar los anillos que se habían gastado sin cesar variaba los platos de su mágica morada y se sucedían los torneos los bailes y los festines por último puso en juego todos los recursos de la ciencia y los tesoros de su memoria y empleó nuevos encantos para detener a un corazón inconstante pero todo fue en vano habían transcurrido tres meses cuando arturo se atrevió aunque con timidez a hablar de sus vasallos y de su trono dijo que ya había estado allí mucho tiempo que deberes de que los monarcas no pueden prescindir deberes desconocidos a los hombres de más modesta condición le obligaban a separarse de wendolin escuchó ella en silencio pero su triste sonrisa manifestaba su despecho arturo temblando ante aquella mirada escrutadora se interrumpía a cada paso y su turbación le declaraba culpable se cayó wendolin le miró un momento sin contestarle después levantó las manos al cielo y con una mano cubrió su rostro para ocultar una lágrima que su orgullo no había podido contener y con la otra señaló su cintura la conciencia del monarca comprendió esta señal y exclamó no no juzguéis tan severamente del monarca de los bretones no creáis que pueda abandonar una prenda de un amor tan tierno como caballero y como rey juro por mi cetro y por mi espada que si me dais un hijo daréis un heredero a mi corona y si el cielo sólo nos concede una hija para que encuentre un esposo digno de ella mis caballeros que son los más valientes del mundo combatirán en campo cerrado durante un largo día de estío y el más valiente campeón será el que pueda reclamar como esposa a la hija de arturo pronunció estas palabras con voz firme pero no recibió contestación al rayar el día antes que uno solo de los habitantes de la floresta hubiese comenzado su himno matinal o desplegado sus alas sacudiendo las gotas de rocío que adornan las ramas rechinaron las puertas sobre sus gosnes y arturo se lanzó fuera del recinto del castillo se había despojado de los vestidos de seda tejidos por voluptuosa persa y se había cubierto de acero de pies a cabeza su corcel de libia relinchaba con orgullo y piafaba bajo su noble carga el monarca suspiraba eran remordimientos o recuerdo de los placeres de pronto vio a wendolin y quedó sorprendido le esperaba en la última trinchera y estaba vestida de cazadora sus pies no calzaban más que unas sandalias y en su cabellera tenía una pluma de águila su mirada era tranquila y llevaba en la mano una copa de oro te marchas le dijo y ya no nos volveremos a ver ni nos reuniremos para la alegría ni para el dolor quisiera retardar este instante aunque mis deseos no significan ya nada te diré sin embargo si quieres quedarte no tu mirada impaciente mide ya el espacio pues bien espera un instante separémonos como amantes y como amigos le enseñó la copa no es el jugo grosero y sin virtud que producen las viñas de la tierra vamos a saborear el néctar de los genios bebió la mitad del líquido y se colorearon sus mejillas y sus miradas adquirieron mayor brillo el monarca le dio gracias e inclinándose sobre el arzón cogió la copa de las manos de wendolin y se preparó para beber pero cae una gota ardiente como el fuego del infierno sobre el cuello del caballo el noble animal da un grito de dolor y un salto espantoso los aldeanos enseñan todavía la roca donde dejó señaladas sus cerraduras la mano de arturo suelta la copa y aquel licor abraza el suelo como si hubiera caído una lluvia de fuego el corcel furioso se lanza a través del valle ligero como una flecha nada puede contenerle hasta que llega a la cima de la colina allí le faltan a la vez el aliento y las fuerzas y cae sin movimiento y sin vida su dueño respirando apenas y enteramente asombrado dirige sus miradas al fatal castillo pero no ve más que un montecillo de hierba a cuyo pie corre un arroyo y varios fragmentos de roca repuesto de tan extraña aventura entró en carlyle y bien pronto los cuidados del gobierno borraron en su memoria el recuerdo de lo pasado quince años habían transcurrido y en cada uno de ellos arturo había añadido un nuevo florón a su corona doce gloriosas y sangrientas batallas habían reducido a los sajones la bretaña consiguió librarse del gigante raithon inmolado por la terrible caliburna por último la gloria de la tabla redonda había resonado por todo el universo todo caballero deseoso de conseguir la gloria que pueden dar brillantes aventuras se trasladaba a bretaña toda víctima inocente de un feroz tirano iba a reclamar el auxilio de arturo y jamás se reclamó en vano su apoyo durante las fiestas de pentecostés se desplegaba en su corte extraordinaria magnificencia convocaba a todos los príncipes y pares a los que debían rendirle homenaje los jóvenes que querían ser armados caballeros y por último todos los oprimidos que tenían necesidad de apoyo en esta época solemne había juegos y fiestas y torneos imagen de la guerra y a los que venían campeones de países extranjeros a romper una lanza se les agasajaba y ni uno solo de los caballeros de arturo podía dispensarse de asistir a ellos a no ser que se hallase en regiones lejanas los heraldos proclamaban el lugar de la reunión que unas veces era en canlion y otras en carlyle esta vez debía celebrarse la fiesta en penrith donde se reunía la flor de la caballería allí se veía a galahor de formas vigorosas y nobles y cuyas facciones tenían la modestia de las de una virgen morol con su terrible hacha tristán tan desdichado en amores dinarán el de la fogosa mirada lanceval que tenía la lanza encantada y mordred brunot y belvin en el momento en que el vino circulaba alegrando los ánimos cuando los menestreles entonaban los cantos más alegres el vibrante sonido de una trompeta hirió los oídos de la concurrencia y los mariscales del torneo permitieron la entrada se presentó en la lisa una joven montada en un blanco palafrén y seguida de una comitiva de damas ricamente ataviadas y vino a arrodillarse delante del rey arturo no pudo ver sin conmoverse su gracioso orgullo dominado por el respeto su traje de cazadora su arco y su aljaba dorada sus pies medio desnudos calzando unas sandalias y la pluma de águila que adornaba su cabellera con gracioso ademán se quitó el velo y levantándose apresuradamente el monarca estuvo a punto de exclamar guendolin no eran sus facciones menos regulares y se notaba en ellas la procedencia de la raza mortal más bien que la belleza de las hadas pero en las líneas majestuosas de su frente se reconocían las facciones de la raza real de la noble raza de pendragon con una voz trémula pero suave pronunció estas palabras gran príncipe a tus pies se halla una huérfana que en nombre de la madre que ha perdido viene á reclamar la protección paternal pide el cumplimiento del voto pronunciado en el valle solitario de san juan al momento levanta el rey á la suplicante y después de imprimir un beso en su frente le dice que su voto será cumplido antes que el sol se oculte en el ocaso arriba arriba caballeros de la noble bandera tomad vuestras lanzas vuestras espadas y vuestros escudos el que obtenga la gloria de la jornada recibirá la mano de mi jinez la hija de arturo llevará una noble dote daré á su esposo la hermosa ciudad de strathclyde y la vasta vega y el castillo y la ciudad de carlyle era de ver cómo los caballeros gritaban á sus escuderos tráeme mi brillante armadura el vigoroso corcel que no se presenta todos los días ocasión de que el valor de un caballero reciba por premio la mano de una princesa suenan los escudos centellean las lanzas y aquellos guerreros arrojan el pacífico traje que vestían para cubrirse de acero al primer toque del clarín se hallan reunidos cincuenta caballeros de la tabla redonda todos se han levantado para disputar tan buen premio no han podido detenerlos los juramentos proferidos en vano suspiran las damas y echan miradas dolorosas á los combatientes para recordarles los derechos del amor las prendas que han recibido y el honor que olvidan los caballeros están tan ocupados con sus lanzas y sus escudos que no ven las miradas ni oyen los suspiros procuran librarse de aquellas miradas suplicantes volviendo la cabeza y dicen para sí si quedo vencedor será mi esposa una reina y jamás joven más bella llevó la corona animados por estos pensamientos se apresuran á montar en sus corceles y bajan sus viseras los campeones se presentan en grupo en la lisa los caballos caracolean orgullosamente y los penachos se agitan al soplo de la brisa en aquel momento contemplaba a arturo tristemente a la flor de la caballería al baluarte de la cristiandad al escudo del reino en la hora del peligro conocía pero demasiado tarde las desgracias que podían ocurrir en esta lucha cultiva y la porque sabía que antes de que se pudiera separar a los campeones más de un noble corazón quedaría sin vida entonces sentía haber hecho tan temerario voto llamó a guinef le entregó su cetro y le dio este consejo dictado por el amor que tenía a sus caballeros ya ves hija mía que fiel a mi promesa he hecho dar la señal del torneo recibe mi cetro como reina de esta fiesta guerrera pero escucha lo que voy a decirte la belleza es sin disputa la estrella polar de la caballería a la primer palabra de su boca el campeón saca la espada hallando en su sonrisa la única recompensa que ambiciona pero es preciso que la belleza compañera de la sensibilidad no exija de sus caballeros inútiles y arriesgadas empresas sus ojos deben ser como esos astros luminosos que calman el océano agitado y su voz con las palabras de paz debe hacer cesar la tempestad de los combates te hablo así hija mía temiendo que mis caballeros conviertan el torneo en verdadero combate déjalos lanzarse alegres al belicoso sonido de la trompeta y que se devuelvan valerosamente golpe por golpe pero cuando llegue a arreciar el combate cuando estén a punto de darse golpes mortales tu padre te lo suplica y tu rey te lo manda que caiga el cetro de tu mano confía a tu padre el cuidado de tu destino no dudes que te escogerá un esposo digno y no permitas que se diga que el orgullo de guinez ha hecho caer un solo florón de la corona de arturo el rubor del despecho y del orgullo ofendido coloreó la alabastrina frente de guinez y su mano rechazó el cetro paternal señor replicó reservad vuestros mezquinos presentes vuestros presentes vergonzosamente comprados reservadlos para una persona más inferior el más oscuro caballero de la bretaña aprecia más á su heredera que el rey y la hija del águila ennegrecida por el sol no tiene más abrigo que las ruinas de una torre y una árida colina el rey arturo ha jurado por su corona y su espada como caballero y como rey que sus campeones los más valientes del mundo combatirían en campo cerrado un día entero del estío revocad vuestro juramento y la pobre guinez volverá al valle donde nació y la mancha que empañará vuestra espada y vuestra corona no cubrirá á vuestra hija no creáis que acepte un esposo si no es el caballero que haya demostrado su valor conforme lo habéis prescrito no creáis que la hija de los pendragones se asuste con el choque de las espadas ni con el ruido de las lanzas cuando saltan hechas astillas está tranquilo que no se desmayará á la vista de la sangre la desdichada gwendolin ha hecho conocer á su hija bastante bien la perfidia de los hombres para que guinef se compadezca de ellos cuando reciben la recompensa que merecen el monarca suspiró y dijo te concedo lo que no puedo negarte porque ni el peligro ni el temor ni la muerte obligarían á arturo a faltar á su palabra ya veo que tu madre ha formado esa alma sin piedad es cierto que había sufrido mucho pero no tenían culpa los que van á verter su sangre haz del cetro el uso que te parezca pero ten presente que si se sacrifica una sola vida no ocupará ginez en el corazón de su padre el lugar que debía ocupar cuando dejó de hablar volvió la cabeza porque no podía resistir aquella orgullosa mirada y al punto se sentó en el trono con el cetro en la mano árbitro de la vida de tantos valientes no podía resistir tampoco el espectáculo de aquellos campeones que colocados en dos filas opuestas estaban a punto de llegar a las manos y la señal de la trompeta resonó en su oído como un toque fúnebre entonces por la primera vez el heróico monarca alejó sus miradas del espectáculo de los combates pero ginez oyó todos estos preparativos con la alegría del halcón cuando oye el grito de la perdiz ay no la juzguéis severamente corría por sus venas una sangre que circulaba más prontamente cuando se oía una música guerrera además la mujer más sensible no hubiera podido menos de contemplar con avidez aquellos nobles hechos de armas cada uno de los campeones demostraba tanta destreza en parar los golpes como en recibirlos la lisa estaba sembrada de plumas de todos colores que volaban a merced del viento pero todavía no estaban los coseletes teñidos de sangre y se hubiera creído que tan terrible lucha sólo debía costar la pérdida de algunos penachos y algunas cimeras a medida que arreciaba el combate era más penetrante el sonido de la trompeta así como la brisa de abril agita la verde en ramada y el canto agudo de la alondra domina el murmullo de la selva pero bien pronto el combate se hizo más serio las lanzas hacen brotar sangre las espadas hacen saltar chispas combatientes y corceles caen en la arena para no levantarse más el brillante adorno del torneo no existe los escudos no tienen ya emblemas el acero de las corazas ha volado en pedazos y pocos tienen ya los yelmos puestos se acabaron las brillantes maniobras el furor y la desesperación han dejado un rastro sangriento y se dan golpes a diestro y a siniestro el clamor de las trompetas parece el grito lúgubre del ave acuática que sobre los torbellinos del abismo canta el himno fúnebre del náufrago veinte campeones lo más escogido de la tabla redonda yacían en la arena desesperado arturo se mesaba su blanca barba y sus cabellos la orgullosa guinef siente un horror involuntario y se estremece de temor y de piedad pero le parecía que la sombra de su madre le prohibía que diera la señal para que cesara el combate cayeron tantas mador elías y lionel rogemont y dinamán estaban sin vida y ferrán estaba bañado en sangre banoc acosado por el poderoso morol hasta el extremo de la lisa el joven banoc a quien apenas apuntaba el bozo banoc que si hemos de dar crédito a la fama debía su existencia al terrible merlín acababa de caer exánime a los pies del trono su sangre enrojeció las sandalias de la reina del torneo en este momento el cielo se cubre de nubes ruge el huracán la tierra trastornada por repetidas conmociones se abre en medio de la lisa y del seno del abismo se ve salir la imponente figura de merlín el temible encantador echa una ojeada sobre la ensangrentada arena y levantando la mano con aire severo insensatos dijo cesad en una lucha criminal y tú cuya belleza causó tantos desastres escucha los decretos del destino un largo y pesado sueño cerrará tus ojos a los que no ha podido arrancar una lágrima la piedad la mano de hierro de la letargia encadenará los latidos de ese corazón que nada ha podido conmover pero como las lecciones de tu madre han sorprendido ese corazón sin experiencia e intercede también la sangre de arturo se mezclará el castigo con el perdón sufrirás tu destino en el valle de san juan con esta condición nadie podrá despertarte más que un caballero cuyas hazañas y cuya fama igualen a los de la tabla redonda la larga duración de tu sueño acostumbrará a la posteridad a contar todos sus males desde el día en que el orgullo de guinef causó la muerte de los campeones de la cruz roja en tanto que habla Merlín comienza el sueño a hacer pesados los párpados de guinef el terror y el despecho se esforzaban en vano en reanimarnos dos veces con un penoso y lento esfuerzo pasó su mano por la frente dos veces trató de levantarse de su asiento pero Merlín ha pronunciado la mágica sentencia y la muerte de vanoq debía ser vengada las franjas sedosas de sus largas pestañas bajan lentamente tan lentamente como en una tarde de estío la violeta replega su oscura corola el cetro se escapa de su débil mano y su cabeza se inclina sobre el hombro el cintillo de perlas que abraza su cabellera se rompe y deja flotar sus trenzas sobre la espalda y sobre su alabastrino seno estaba tan bella entonces encadenada por el arte mágico en su silla de marfil que el padre olvidando su cólera suplicó a merlín que dulcificase su sentencia en tanto que todos los caballeros hubieran comenzado nuevamente su funesto combate pero bien pronto una nube encantada la cubrió y Guiné desapareció a su vista la hija de Gwendoline sufre desde entonces su destino en el valle de San Juan y muchas veces su imagen se ha presentado en sueños a un paladín y pintándole su situación tristísima le suplica que rompa su cadena en los primeros tiempos que siguieron a esta extraña aventura corrieron mil campeones en su auxilio unos del levante otros del occidente del mediodía y del norte de las orillas del támesis y del yord la mayor parte han recorrido en vano el valle no han visto ni torres ni castillos porque el edificio no está siempre visible ni en todos tiempos ni a todas las miradas es preciso que el mortal que pretenda conseguir el privilegio de ver el castillejo sufra ayunos y fatigas es preciso que vele muchas noches entre el pequeño número de caballeros cuya perseverancia ha ido más lejos la mayor parte abandonaron la empresa después que leyeron la inscripción grabada en tres puertas antiguas los pocos que se atrevieron a entrar no han vuelto a aparecer olvidada ahora después de tantos años ha perdido la esperanza de ver el fin de su contrario y su sueño profundo como el de las tumbas no será interrumpido hasta que en el día del juicio suene la trompeta del arcángel fin de la relación fin del canto segundo amor y gloria the bridal of termain de sir walter scott canto tercero guarda tu castillo que los corceles estén tranquilos en las cuadras que los valientes arqueros se contenten con lanzar sus flechas desde lo alto de las almenas guerreros de linsdale podéis calzar la espuela ciñe tu espada o tebiot seguid vuestras nocturnas excursiones llevad la destrucción al camberland los habitantes de las fronteras no pueden ejercer represalias por sus campos devastados por sus rebaños perdidos porque les falta la espada del valiente debó triermain no les presta su apoyo habiendo jurado el poderoso lord que cumplirá una peligrosa aventura ha marchado solo y de día y de noche pasea sin cesar el solitario valle de san juan cuando empezó su primera velada estaba la luna en su lleno de lo alto del claro firmamento alumbraba fría y pacífica al arroyo a los valles y a las rocas recostado en los matorrales que costean la colina sir roland contemplaba el valle sus miradas se fijaban sobre el conjunto de rocas que según la relación del viejo lai señalaba la morada de la bella durmiente en tanto que el caballero estaba extasiado los rayos de la lámpara nocturna hacían brillar su pulimentada armadura continuaba velando y muchas veces cuando los rayos de la luna iluminaban el montecillo que veía enfrente se figuraba que cambiaba de forma le parecía que las rocas informes se regularizaban en un recinto de murallas y se elevaban de pronto algunas torrecillas pero apenas palpitaba su corazón con la esperanza desaparecían esas vanas ilusiones producto de una imaginación exaltada y de los sentidos violentamente excitados decepciones semejantes a las que experimentamos muchas veces cuando contemplamos los tizones que arden en la chimenea en los que vemos torres, baluartes y murallas decepciones porque a medianoche con los rayos de la luna por la mañana con el crepúsculo de la aurora al mediodía con los rayos del sol y con niebla o cielo despejado las rocas siempre son las mismas muchas veces había recorrido el montecillo había subido a la cima y había dado vuelta a su base y no había visto más que rocas amontonadas que cuando se miraban a alguna distancia parecían una fortaleza sin embargo, el guerrero continuaba sus observaciones su alimento era frugal su sueño corto e intranquilo su única bebida, agua del manantial durante todo el día andaba errante por la colina y cuando la brisa de la tarde empezaba a refrescar la atmósfera se retiraba a una celdilla abierta en la roca allí, como un piadoso ermitaño pasaba las cuentas de su rosario y repetía las oraciones más fervientes e invocaba a todos los santos para que le ayudasen a romper el encanto fatal pero la luna había velado su disco y no dejaba ver más que un arco argentino apenas perceptible ante el que pasaban las nubes con rapidez impelidas por el soplo de la tempestad el arroyo corría impetuoso porque las lluvias habían aumentado los manantiales que bajaban como torrentes se oía el trueno lejano y los relámpagos iluminaban sin cesar todo el terreno Debo se había retirado a su gruta porque ningún mortal se hubiera atrevido a desafiar semejante tempestad quedó absorto en profundas meditaciones y, por último, arrullado por el lejano ruido de los torrentes y por el silbido de la tempestad quedó dormido, pero con un sueño agitado entonces oyó un sonido lúgubre extraño y terrible sobre todo en aquellos desiertos que en muchas leguas a la redonda no tenían otro habitante que él Debo se estremeció y se puso de pie oyendo de nuevo aquella voz grave y solemne dos veces resonó con iguales intervalos semejante a la campana de la orgullosa catedral ¿Cuál fue la primera impresión de Roland en que tan siniestro llamamiento vino a herir su oído? Siento mucho menos cavar el honor de un guerrero pero el deber de un bardo es la verdad Esta impresión fue el terror Pero bien pronto se disipó este estremecimiento pasajero y más risueños pensamientos hicieron palpitar su corazón Los tiernos impulsos del amor, la ardiente esperanza, el fogoso valor, el entusiasmo de la caballería todo le decía que era preciso desafiar el peligro Se lanza fuera de la gruta antes que la voz de las montañas hubiera cesado de contestar al rumor que ha interrumpido su silencio porque la extraña armonía ondulante de eco en eco se reproducía por mucho tiempo y a mucha distancia Glandamara se conmovió Los picos de Grisdale resonaron también y la cima de Legbert la transmitió a los valles de Derwent El caballero, sorprendido al pronto, quedó inmóvil con la vista fija en aquella impenetrable oscuridad hasta que no oyó más que el sordo bramido del torrente y el silbido de los vientos Entonces vio iluminarse el cielo hacia el norte y, como por encanto, un enorme meteoro rodó por su órbita encima de Legbert Dijérase ser el carro inflamado en que se lanza un genio maléfico a cumplir su funesta misión Una luz lúgubre ilumina las pendientes del valle, los bosques, las rocas y el torrente los precipicios y las cascadas, se descubre todo pero apenas se puede reconocer porque las negras rocas, el plateado arroyuelo, la verde floresta todo parecía cubierto de un tinto sangriento Aquella tarde había visto vos el montecillo encantado a la puesta del sol Y no apercibió más que fragmentos de roca esparcidos ¿Qué ve a la sombría luz del meteoro? Un castillo coronado de banderas, baluartes llenos de saeteras delante de las puertas, anchos reductos muy bien fortificados proyectan sus sombras en el arroyuelo No es una ilusión El meteoro se detiene un instante sobre el edificio Y Roland percibe distintamente hasta los parapetos pero la mágica llama continúa su marcha solemne y a medida que se aleja, las majestuosas torres desaparecen poco a poco Roland se había lanzado de su gruta y atravesaba las rocas, los arroyos y los matorrales pero apenas había dado algunos pasos cuando el prodigio luminoso desapareció detrás de las colinas y profundas tinieblas cubrieron de nuevo el valle Obligado a detenerse, tocó la corneta Una nota aislada y penetrante como el sonido de un clarín contestó a su llamada Tal vez no era más que el eco de la montaña pero parecía que resonaba dentro de los fantásticos reductos y Roland creyó oír al mismo tiempo el rumor de pasos y de armas que hace la guardia de un castillo durante las rondas nocturnas El valiente caballero de Trier-Main repitió su llamamiento pero no obtuvo respuesta Perdido en las tinieblas y sufriendo la lluvia y el viento estuvo hasta el amanecer buscando en vano el camino Al salir la aurora, aquel edificio maravilloso que tan claramente había visto a la claridad del meteoro había desaparecido sin dejar rastro ninguno El montecillo encantado estaba cubierto como el día anterior de fragmentos de granito Obstinado en perseguir la aventura no se fatiga y recorre de nuevo el valle pero de día y de noche no ve más que rocas no oye más que el ruido del torrente Por último, llega la época de la luna Al desaparecer ésta con los primeros albores de la mañana se eleva de la tierra una nieblecilla Sus vapores ondeaban a lo largo del valle y rodean la misteriosa colina agrupándose sobre su base Poco a poco, como una marea espumosa escala la nieblecilla los flancos sombríos y descarnados de las rocas hasta que sus aéreas olas envuelven completamente aquel islote encantado La brisa siguió suavemente el curso del arroyuelo y su soplo hizo flotar el plateado velo de la tiniebla Entonces, la mirada impaciente del caballero volvió a ver el asombroso cuadro que le había admirado Aunque los lentos vapores resistiesen todavía al esfuerzo de la brisa Sin embargo, entreabrieron los pliegues de su manto y a través de estos huecos torres, bastiones y almenas góticas manifestaron sus formas Apresúrate, caballero Apresúrate, antes que desaparezca la flotante visión de tus ojos El impetuoso Debeau Ligero y pronto en la carrera como el lebrel del cazador a los primeros sonidos de la trompeta se lanza desde lo alto de la colina con la rapidez de las flechas Pero antes que haya puesto el pie en el montesillo las rocas han vuelto a tomar sus formas irregulares y los espíritus de la montaña se burlan de sus inútiles esfuerzos El eco del valle repite a lo lejos una risa estridente que tiene algo de infernal El furor se apodera del corazón del guerrero Soy yo el juguete de los enemigos del hombre Como el pobre vasallo a quien un espíritu llevó fuera de su cabaña Trier main ha llegado a ser presa vuestra Debeau el objeto de vuestro desprecio Atrás espíritus de astucia y de mentira Roland llevaba una pesada hacha de armas Cuya hoja cuadrangular y cuyo mango de ébano Se había teñido muchas veces con sangre escocesa El vigoroso caballero balancea un momento su arma hacia atrás Después la lanza sobre una punta de rocas Que dominaba orgullosamente a todas las demás Y formaba un saliente en medio de su camino El choque irresistible rompiendo tal vez algún encanto Destaca un enorme fragmento de roca Que va rodando entre torbellinos de polvo y de llamas Se lanza a lo largo de la costa escarpada Por entre los árboles y los matorrales Y deteniéndose por fin en el torrente Hace que las aguas varíen de curso Cuando cesó el estrépito Miró Roland de nuevo el montesillo Y con grande asombro Vio que la roca había dejado descubierta una escalera de caracol Que conducía hasta lo alto El valiente caballero escala la roca Y se encuentra en una plataforma Y desde allí Vio al cabo El castillo de San Juan No era una imagen fantástica dibujada por la niebla No era la ilusión de la luz de un meteoro La fortaleza se elevaba en realidad a su vista Iluminada por los rayos del sol El arco sombrío y poco elevado de la entrada Tenía a sus lados dos bastiones macizos Y estaba dominado por dos torres Aunque expuesto hacía seis siglos A los ataques de la intemperie El escudo lleno de emblemas Que coronaba esta entrada No había sufrido menos cabo Pero por la parte del oriente Se había arruinado una torresilla Y los escombros habían caído al torrente Por lo demás Los esfuerzos del tiempo y de los hombres Parece que habían sido impotentes Contra aquel edificio Encima del pórtico Estaba grabada en caracteres antiguos La siguiente inscripción La paciencia espera el día Señalado por el destino La perseverancia Puede romper los mayores obstáculos Guerrero Tú has velado mucho tiempo Y gracias a tu constancia Gracias a tu vigor Te has dado El contemplar este monumento De la antigüedad Una mano mortal No ha trazado el plano De este edificio indestructible Sino que sus torres Se han elevado de la tierra En virtud de signos eficaces Y sellos inviolables Y palabras poderosas Mira el exterior de este edificio Da la vuelta alrededor Y cuenta si quieres Los bastiones Y las torrecillas Pero no lleves más allá Tu audacia Atravesar el umbral De esta puerta Sería provocar al destino El denuedo Y la intrepidez No te acompañarían Mira y vuélvete Solo lo haría Exclamó el atrevido caballero Si la vejez Encadenara mis miembros Si mi sangre Corriese en mis venas Lenta y fría Como las gotas de agua Que se desprenden De los témpanos de hielo Pero mientras la sienta A golparse A mi corazón activo Y caluroso En tanto que mi brazo Pueda manejar la lanza Y la espada No me inquietan Tus amenazas Dijo Y con mano vigorosa Levantó el aldabón Al momento Se agitaron Los cerrojos Con un ruido sordo Y la puerta Giró sobre sus gosnes Atravesó Prontamente El umbral Y en tanto Que avanzaba Bajo la bóveda Una mano invisible Empujó La pesada puerta Los cerrojos Se corrieron Espontáneamente Y los arcos Contestaron Con un rumor Siniestro Ahora está Cerrada la jaula Pero por la Santa Cruz Que el que quiera Coger la piel Al lobo Se arrepentirá De su audacia Murmurando Estas palabras Avanzaba El caballero A lo largo De una pendiente Rápida Que iluminaba Una luz Dudosa Una puerta Abierta Y sin guardia Le condujo Al patio Principal Del castillo Allí El cuerpo Del edificio Inmenso En anchura Como En elevación Desplegaba Una larga Serie de salas Y sus Torres De variadas Dimensiones Estaban Revestidas Todas De los adornos Más delicados Que el ingenioso Capricho Del arte Gótico Ha podido Inventar Pero entre El caballero Y la puerta De entrada Había Un ancho Foso No se Encontraba Puente Ni barquilla Para atravesar Sus aguas Claras Y pacíficas Al momento Roland Se despojó De sus Armas De su Coraza De acero Y de su Cota De malla De su Casco Y escudo Que llevaban Las señales De tantos Combates Nada Ocultó Entonces Su Que demostraba Una gracia Enteramente Baronil Nada Cubría Sus Penetrantes Ojos Negros Y sus Hermosos Cabellos Ensortijados No Tenía Otra Arma Que la Espada Que llevaba En la Mano Y su Intrépido Corazón No Estaba Protegido Más Que por Una Casaca De Búfalo Que Conservaba Señales De La Coraza En Esta Forma Se Lanzó Al Foso Se Echa A Nado Y Rápidamente Llega A La Otra Orilla Entonces Penetra En El Vestíbulo Y Se Haya En Una Ancha Sala Cuyas Paredes Están Adornadas De Cuadros Que Representan Los Altos Hechos De Armas De Los Antiguos Caballeros Aquí Se Les Ve Peleando En La Liza Allá En Una Caverna O En Un Desierto Domando Un Gigante Desafiando El Furor De Un Tigre O Despreciando El Inflamado Aliento De Un Dragón Sus Armas Son De Una Forma Extraña Y Sus Facciones No Parecen Menos Extrañas Que Sus Armas Se Reconoce En Ellos A Los Héroes De Una Raza Que Hace Tiempo Ha Concluido Cuyo Nombre También Ha Desaparecido De La Memoria De Los Hombres Y Cuyas Acciones Representadas En Aquellos Lugares Para Asustar A Los Hijos De Una Edad Degenerada Que Fueron A Desafiar Al Destino Después De Haber Pasado Algunos Momentos En Contemplar Aquellos Prodigios El Esforzado Caballero Se Dirigió Hacia La Extremidad De Aquella Sala En Donde Tres Anchos Escalones Conducían A Una Puerta En Cuyos Robustos Batientes Se Abría Un Portillo Guardado Por Una Reja Antes De Aventurarse A Pasar Más Adelante Roland Echó Una Ojeada Por La Abertura Pero Hallándose Desarmado Jamás Caballero Alguno Se Encontró Más Apurado Ve Una Galería De Arquitectura Imponente Las Paredes La Bóveda Y El Suelo Están Cubiertos De Un Mármol Blanco Como La Nieve Después Extraño Contraste A cada Lado De La Entrada Se Hallan Cuatro Jóvenes Africanas Negras Como El Ébano Y Teniendo Cada Una A su Lado Un Tigre De Libia Sujeto Por Un Hilo Tan Delgado Y Tan Brillante Como El Cabello De Oro De Una Rubia El Vestido Africano De Estas Jóvenes Dejaba Descubiertos Sus Rodillas Su Seno Y Brazos Tan Negros Como El Terciopelo Las Túnicas Eran Blancas Como Los Turbantes Y Anchos Brazaletes De Oro Aus Anza De Su País Ceñian Sus Brazos Y Sus Piernas Un Carcaj Pende De Sus Espaldas Y En La Mano Llevan Una Azagalla Estaban Tan Inmóviles Que Roland Se Lisonjeó Por Un Momento Que No Tenia Ante Su Vista Mas Que Un Grupo De Hermosas Estatuas Para Asustar A Los Indiscretos Pero Cuando Abrió El Portillo Los Ocho Monstruos Se Lanzaron A Su Paso Extendiendo Sus Garras Aspirando El Aire Por Sus Narices Y Sacando Las Lenguas En Tanto Que Las Vírgenes De Piel De Ébano Cantaban En Idioma Africano Y Con Un Tono Muy Raro Estos Avisos Amenazadores Atrevio Aventurero Vuelvete Teme Los Encantos De Las Hijas De La Jomar Teme La Raza De Sahara Los Hijos De Un Clima Devorador Cuando Los Torbellinos Arrancan La Tierra Entonces Bailamos Nosotras Las Arenas Del Sahara Se Elevan En Columnas Movibles Que Siguen Nuestros Pasos La Luna Se Oculta Las Estrellas Se Tiñen De Sangre Y El Silbido Agudo Del Abrazador Siroco Produce Una Armonía Bien Agradable A Nuestros Oídos En Los Sitios En Que Las Columnas Esparcidas Dicen Aquí Fue Cartago Si El Santón Errante Nos Ve Cumplir Nuestros Ritos Misteriosos Dice La Oración De La Muerte Anuncia El Fin De Los Tiempos Y Exclama La Espada Del Arcángel Asrael Ha Salido De La Vaina Musulmanes Pensad En La Tumba En Nosotras Verás El Escorpión Y La Serpiente La Hidra Y El Tigre Del Desierto Y Todos Los Males De Los Hijos Del Hombre En Nosotras Verás La Tempestad Nocturna Que Destruye Las Naves La Peste Que Ejerce Sus Furores De Día Y De Noche Teme De La De Raza De La Saara Teme Los Encantos De Las Hijas De La Agreste Melodía Resonó De una Manera Extraña Bajo Las Bóvedas De la Galería Y El Eco Debilitándose Por Grados Murmuró Largo Rato Antes De Espirar Por Completo El Caballero Decia Para Si En El Momento De Intentar Esta Peligrosa Aventura He Jurado Sobre La Cruz No Detenerme Ni Volver La Cabeza Y No Descansar Sucediera Lo Que Quisiera El Camino Que Se Ofrece A Mi Vista Está Lleno De Peligros Sin Otra Arma Que Una Espada Como Luchar A La Vez Con Tigres Y Mágicos Sin Embargo Si Vuelvo Atrás Encerrado En ¿Cuál Sería Mi Suerte El Hambre Y La Desesperación Entre Dos Muertes Igualmente Ciertas Deben Decidir Mi Elección Los Más Nobles Motivos Delante De Mi La Gloria Y La Fe Del Juramento Detrás El Perjurio Y La Vergüenza Para Morir O Para Vivir Cumpliré Mi Promesa Al Decir Estas Palabras Saca Su Espada Coge Una Bandera De Las Que Se Hallaban Colgadas En Las Paredes De La Sala Y Se Precipita A La Temible Galería De Cada Lado Se Adelanta Una De Las Vírgenes Y Extienden Sus Brazos De Ébano Dando Gritos Salvajes De Cada Lado Se Lanza Un Tigre El Caballero Extiende A La Izquierda Su Bandera A Fin De Que El Animal Consuma Los Esfuerzos De Su Rabia Contra Los Pliegues Flotantes Con La Mano Derecha Hiere Al Otro Pero Con Tanta Felicidad Que Le Atraviesa La Garganta Los Demás Tigres Se Agitan Y Rugen Pero Las Jóvenes Encadenan Su Furia Con Ayuda Del Sencillo Hilo De Oro Con Que Están Atados Y El Atrevido Campeón Atraviesa Con Paso Firme Pero Rápido El Camino Peligroso De Este Modo Llega Sano Y Salvo Al Extremo De La Galería Y Atraviesa Por Una Segunda Puerta Que Cierra Tras De Sí Para Librarse De Persecuciones No Es Fácil Imaginar El Ruido Que Hizo Al Cerrarse Que Resonó De Una Manera Espantosa En La Bóveda A Este Ruido Se Mezclaron Los Rugidos Del Tigre Moribundo Y El Canto De Triunfo Y Despedida Con Que Las Mágicas Siguen Al Caballero En Su Peligrosa Carrera ¡Hurra! ¡Hurra! Nuestra Tarea Nuevo Al Sol Del Trópico Pálidos Rayos Del Cielo Del Norte ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hurra! ¡Hurra! Durante Cinco Siglos Un Sol Sin Brillo Ha Sé Sé Feliz En Las Otras Pruebas No Puedes Triunfar Mas Que Por Una Negativa Vamos Ver El Cielo Brillante Del África El Inmenso Su Engás Y El Sublime Atlas Sahara Y Dahomey Te Saludamos Subamos Sobre El Ala De Los Vientos ¡Hurra! 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 Hurra! 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 Como si los sonidos se perdieran en los aires Sin embargo, el caballero seguía atrevidamente su camino a través de anchas salas y salones desiertos. Se encontró bien pronto en un magnífico pabellón, en que parecía se habían reunido todas las riquezas del mundo en un espléndido desorden. El oro, que en la tierra se encuentra envuelto en materias groseras y que en la tierra se encuentra envuelto en materias que amortiguan su brillo, estaba allí en barras. Más lejos, el brillo de enormes barras de plata era eclipsado por la aproximación de los diamantes, del mismo modo que la pálida luna se borra con la claridad del día. En medio de todos estos tesoros se hallaban cuatro jóvenes que habían venido de un país lejano, llevaban canastillos de hojas de palmera, se arrodillaron y en sus cantos describían los tesoros que ofrecían al caballero. Coro. Estos son los tesoros reunidos por Merlín, digna dote de la hija de Arturo. Báñate en este océano de riquezas, que ni aún la misma avaricia llega a idear en sus sueños. Primera joven. ¿Ves estas barras de oro virgen? La misma naturaleza, con su poder misterioso, las ha separado de su grosera capa, y las ha depositado puras en la mina. Su brillo, semejante a la sonrisa de la aurora, obligaría a los monarcas a doblar la rodilla. Segunda joven. ¿Ves estas perlas, que han descansado por mucho tiempo en el fondo de los mares? Son las lágrimas que las náyades han vertido por la muerte de un hijo de Neptuno. Los tritones las han recogido en conchas de plata, hasta que se endurecieran y quedaran blancas, como el esmalte de los dientes de Tetis. Tercera joven. ¿Te agradan los colores más brillantes? Pues mira la llama de los rubíes, el verde magnífico de la esmeralda y el topacio de rayos amarillos. Después, mira todos estos colores reunidos en el variado crisólito. Cuarta joven. Deja esas piedras sin brillo, déjalas todas, y mira las mías. Pero mientras las hago brillar a tu vista, cúbrete un poco los ojos. El brillo de los diamantes, como el del sol, ciega al temerario que los contempla fijamente. Coro. Guerrero, apodérate de esos tesoros. Ojalá que nuestras montañas no tuvieran otros. Hijas del Perú, no tendríamos que llorar algún día las ruinas de nuestra patria. Con aspecto calmoso e indiferente, rehusó el caballero los tesoros que le ofrecían. Levantaos, dijo. Amables extranjeras, no os opongáis a mi paso. Que esos juguetes tan brillantes y tan envidiados sirvan para adornar las cabelleras de las jóvenes. Y que ese río de oro vaya a regar el suelo siempre sediento de la avara ciudad de Londres. Roland no tuvo jamás necesidad de más riquezas que las precisas para comprar una armadura y un corcel. Y todo el oro que posea servirá de adorno en su casco o en el puño de su espada. Dichas estas palabras, se separó cortésmente de las jóvenes indianas y abandonó sin emoción la sala de los tesoros. Ya el sol estaba en lo más alto del cielo. De Vaux se hallaba fatigado y sediento. De repente, un agradable murmullo le revela un manantial vecino. Entra en un patio cuadrado, donde haya un surtidor que subía hasta las nubes y brillaba a los rayos del sol. A derecha e izquierda, un elegante pórtico dejaba entrever una perspectiva de calles y bosquecillos. Pero enfrente, una puerta baja y de un estilo severo conducía, al parecer, a la morada de los muertos, borrados ya de la memoria de los hombres. Roland se detuvo un momento para refrescar sus labios y su rostro. Contempló con admiración los rayos que se reflejaban en el agua y le daban los colores del arco iris. Se extasiaba en esta diversión del mismo modo que cuando se consuela el alma después de altas contemplaciones, prestando el oído a la armonía del follaje y de la brisa. Muchas veces, en semejantes sueños, con los ojos medios cerrados, se cree entrever celestes apariciones. Nos parece que las ninfas de los bosques y de las fuentes entonan en derredor nuestro los coros de sus alegres danzas. ¿Será una de esas fantásticas creaciones la que engaña a Roland cuando cree ver, a través de las graciosas arcadas de los pórticos, aquellas jóvenes que se aproximan con los brazos enlazados como hermanas? Con aire tímido, se detienen primero a alguna distancia. De repente, se lanzan a la inmediación del caballero. Y allí, en una actitud que demuestra el temor y la indecisión, permanecen de nuevo inmóviles. ¡Qué seductora es esta actitud! Sus facciones tenían ese reflejo dorado que produce el sol de Kandahar, y su color uniforme se animaba por intervalos con un ligero sonrosado. Sus ágiles miembros eran proporcionados, según las leyes, de una graciosa simetría, y su negra cabellera, entremezclada de flores y perfumada, caía hasta la cintura. Según costumbre del oriente, tenían teñidas las uñas, y el negro daba a sus ojos un brillo más fluido. Un velo de gasa blanca y transparente como una nube, cubría con negligencia estudiada formas que atraían las miradas. Este velo, tal vez, dejaba ver bastante, pero lo que se veía prometía mucho más. Decían ellas, ¡Galante, caballero, flor de las armas! Detente un momento, suspende el penoso camino, a fin de que rindamos a nuestro Dios y a ti los homenajes que os son debidos. Ese Dios es el amor. Él te ha hecho triunfar de la avaricia y del terror, para conducirte hasta aquí. ¡Guerrero, escúchanos! Somos las esclavas del amor, también lo somos tuyas. Nosotras no tenemos diamantes y tesoros para ofrecerte. Nuestros brazos y nuestros corazones no sirven para las flechas y las azagallas, pero los amantes conceden a la belleza dientes de perlas y labios de rubíes. O, si te agrada más el peligro, nuestros ojos, dicen los aduladores, son armas terribles. ¡Detente, galante caballero! ¡Detente! Quédate con nosotras, hasta que el manto de la noche cubra el cielo. Vente bajo aquellos emparrados. Te coronaremos de flores. Te ofreceremos un banquete. Y gustarás un delicioso néctar. Te encantaremos con una divina armonía. Te rodearemos con nuestras danzas, hasta que el placer ceda a la languidez y el día a la noche. Entonces, la que más te agrade, repetirá la canción más tierna. Formará tu lecho de musgo, velará a tu lado y sostendrá tu cabeza, hasta que la noche deje su sitio a la aurora. Galante, caballero, ¿qué más quieres? ¿Qué más deseas, hermoso guerrero? La esclava del amor será tu esclava. No culpéis severamente al héroe de mis cantos. No tenía tiempo de tomar un aspecto estoico. Su corazón no era tan duro para negarse bruscamente. Rodeado de aquella banda de sirenas, aprieta una mano que se aproxima a la suya. Les habla a todas con amabilidad, pero se escapa de su círculo mágico. Amables verdades, les dijo. Adiós. Mi destino. Mi fortuna. Me mandan que siga adelante. Al decir estas palabras, desapareció a su vista. Pero al entrar en aquel camino tenebroso, oía todavía sus voces que le decían. Adiós, flor de la cortesía. Vuela a esos lugares en donde tu corazón podrá latir con pura emoción. Llega a ese sitio donde la virtud debe santificar el amor. Roland entra en una bóveda tortuosa. Sigue por un camino oscuro y ruinoso. En un laberinto en el que no encuentra salida. Y en el que la retirada le es igualmente imposible. Y a cada paso que da, su posición es más peligrosa. En lugar de los alegres rayos del sol y del aire que dan la vida, se elevan inmundos vapores a su alrededor. Las exhalaciones subterráneas se inflaman y una voz siniestra le descubre el peligro. Le deja ver profundos precipicios, lagos enormes, pero no le enseña los medios de evitarlos. En vez de estas escenas de desolación, de aquellos vapores pestilenciales, Roland hubiera preferido luchar con otras fieras. Bardos dignos de crédito han pretendido que su posición le había parecido tan desesperada que se arrepentía de no haber accedido a los deseos de las complacientes veldades del Asia. Pero, de repente, oh felicidad, se dejó oír a poca distancia una brillante armonía. Y cuando callaron los instrumentos, aquel canto marcial animó al caballero a perseverar en sus esfuerzos. Dijo una voz, hijo del honor, tú, a quien reclamará la historia, considera la recompensa que te espera. Desprecia los peligros, las tinieblas, la fatiga, la ambición, te dice que sigas. El que quiera llegar a las alturas debe seguir por un sendero penoso, que trabaje con pies y manos y aún con las rodillas. Así es como la ambición deja llegar a su lado a los que ama. No te quedes atrás, por escabroso que sea el camino. Los caprichos de la fortuna no sufren descanso. Apodérate de los dones que te presenta el poder de un monarca y la gloria de un conquistador. Calló la voz. El guerrero, avanzando por el lado donde sonaba, encuentra a su frente una subida rápida. Una escalera de caracol que daba vuelta a una torrecilla. Apenas había subido algunos escalones, respira un aire más vivo. Bien pronto se advierte claridad y llega a gozar de la benéfica claridad de los cielos. En fin, penetra en una sala inmensa, llena de trofeos, en la que cuatro jóvenes vestidas con túnicas de púrpura y cinturones de oro le acogen como a un huésped real. Las cuatro parecen hijas de Europa. La primera era una ninfa de las Galias, y su paso desembarazado y su sonrisa desmentían su fingida gravedad. La segunda era una virgen española, que se distinguía por sus ojos y cabellos negros. Por su aspecto calmoso, pero atrevido. Un cutis de marfil y trenzas doradas revelaban el origen germánico de su tímida compañera. Estas tres vírgenes llevaban en sus manos un manto real, una corona, un cetro y un globo, emblema del poder soberano. Pero la cuarta estaba un poco retirada y se apoyaba en un arpa, como absorta en un poético éxtasis. Era una joven de Inglaterra. Su traje era el de las sacerdotisas de los antiguos bretones. Sus cabellos estaban aprisionados en una redesilla azulada. Los largos pliegues de su túnica caían al suelo con gracia. Y su mano presentaba una corona, pero no una corona de oro y pedrería, sino de laurel. Las tres primeras jóvenes se arrodillaron al mismo tiempo delante del intrépido caballero. Le ofrecen el cetro, el manto, la corona y quieren jurarle fé y homenaje en nombre de las vastas y opulentas comarcas, destinadas, según dicen, al heredero de Arturo. Pero él rehúsa todos estos honores. Roland exclama. Prefiere cabalgar sin cesar en las fronteras de Escocia, cubierto con la coraza y la cota de malla, que vestirse la púrpura orgullosa de los monarcas. Quiere más, y cien veces más, ser libre caballero de Inglaterra que sentarse en el trono de un déspota. Después de haber dicho estas palabras, se preparaba a pasar adelante cuando la virgen que tenía el arpa, saliendo de su éxtasis, puso sus dedos sobre el sonoro instrumento. Las cuerdas obedecieron al impulso mágico, y sus sonidos se unieron a su voz. Temblad hasta los cimientos, torres orgullosas, baluartes coronados de banderas, que el eco de vuestras bóvedas, gima repitiendo los pasos del guerrero tanto tiempo esperado. Espíritus que veláis por el encantamiento de Merlín, reconoced ese paso tan temido. Desplegad vuestras alas sombrías, y retiraos a vuestras lejanas moradas. Sólo el paso del héroe es el único que puede arrostrar la entrada de la sala del terror. El héroe que ha sabido huir de los escollos del placer, de la riqueza y de la ambición. Temblad hasta los cimientos, imponentes bastiones, torresillas, altaneras. TIEMBLA ANTIGUO CASTILLO, HA LLEGADO LA HORA DE QUE DESPIERTE GINÉZ. En tanto que cantaba de este modo, el osado caballero había penetrado en una habitación en que una luz suave se deslizaba a través de cortinas de púrpura. Tal es el fulgor que se refleja sobre la colina cuando el crepúsculo echa su velo de púrpura sobre su pendiente occidental. Este retiro seducía las miradas por la reunión de las más ricas y raras maravillas. Un arte mágico había reproducido con sus colores naturales todas las criaturas vivientes. Parecía que dormían, la liebre tímida en su cama, el ciervo en su emboscada, el águila en su nido entre el cielo y la tierra. Pero, ¿cómo los cuadros más ricos y más variados hubieran podido cautivar las miradas de Roland cuando vio a la hija de Arturo, dormida en el trono fatal? El asombro, la cólera y el terror no habían dejado ninguna señal en su frente. Había olvidado el funesto torneo, porque durmiendo sonreía. Parecía que el encantador, temiendo su severidad, había querido encantar por amables visiones su sueño secular. Esta belleza original, cuya edad parecía entre la juventud y la infancia, aquel trono de marfil, aquel traje de cazadora, aquellos brazos y pies desnudos, atestiguaban la verdad de la relación de Lyle. Una gota de sangre de Banoc había dejado en el borde de la túnica una señal semejante a un rubí, y el cetro real todavía estaba suspendido de su mano desfallecida. Las negras trenzas de su cabellera, libres de los hilos de perlas, caían en desorden sobre su seno de nieve. En una palabra, la bella durmiente tenía tantos encantos que Roland acusa a su sueño impotente de haberle ocultado la mitad. Sin embargo, parecía inmóvil, o tan pronto cruzaba sus brazos sobre el pecho, tan pronto unía sus manos, temblando de alegría y no sabiendo destruir un encanto que había durado siglos. Después, cuando vio que los párpados se levantaban lentamente, se preguntó lo que iban a expresar aquellos ojos cuando le vieran. —San Jorge, Santa María —exclamó—, haced que su mirada se fije dulcemente en mí. El guerrero se arrodilla, se apodera de la hermosa mano de Guiné, feliz por apretarla entre las suyas. Venturoso por poder imprimir en ellas sus labios. Este movimiento ha hecho caer el cetro. Al momento, brilla el relámpago, suena el trueno, cruza el rayo, y Nef se estremece y despierta. Las torres vacilan, el castillo se agita sobre su base, todo se estremece, y en medio de todo este movimiento desaparecen las paredes mismas de la sala encantada. Pero al abrigo de las rocas con que había formado sus murallas el mágico, la princesa está en seguridad en los brazos de Roland. Libre del encanto secular, se sonroja como la rosa que se entreabre al albor de la mañana. La frente del caballero tiene la corona de laurel que le había presentado la druida. Es todo lo que queda del palacio encantado, la diadema del héroe y los atractivos de Guiné. Pero, ¿qué más recompensa necesita, por sus hazañas o sus virtudes, un verdadero caballero cuando obtiene a la vez amor y gloria? Fin de Amor y Gloria de Sir Walter Scott Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza